... Viendo el Instituto de Menores, Eva Perón, ustedes ven que estamos refaccionando prácticamente a nuevo, no solamente estamos por tres reparticiones, sino ustedes saben que estamos cuidando a 25 menores que fueron mandados por la justicia, son chicos entre 5 y 12 años que tienen serios problemas familiares, ya vamos mandando en adopción 15 chicos en los últimos 3 años. Uno de los grandes proyectos que impulsamos pensando en esto de cómo vamos mejorando el sistema que trabaja con niños y adolescentes que tienen algún tipo de conflicto, pensamos que estas grandes instituciones que en algún momento de la historia albergaron a más de 100 niños, hoy no hemos llegado a tener un promedio superior en estos últimos 6 años de 25, 30 niños, nos parecía que era válido como una forma de mostrar el cambio, poder trasladar todas las áreas que dependen de la Secretaría de Niñez a este predio. Agilizaría mucho más el trámite y brindaría un espacio físico totalmente distinto a aquella familia que por X situación concurren a nuestras áreas de trabajo. La idea es poder terminar la gestión con las áreas ya trabajando acá. Hay parte de la dirección de familia que hoy ya se encuentra trabajando acá, como es la línea 102, como es el programa Chicos en Situación de Calle, como es otro tipo de programa que está implementando, vinculados a mamás embarazadas y demás, la dirección de familia. Todos los días, construyendo, haciendo algo más, como yo siempre digo, mientras un tucumano esté mejor todos los días, este es el trabajo que tenemos que hacer nosotros. Nuestro programa y proyecto es muy claro, más vivienda, más trabajo, más salud, más educación, más soluciones habitacionales. Nosotros a los tucumanos le estamos diciendo cuál es el camino que tenemos que seguir, conservar lo que tenemos y ir por más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!